Ubicada en Colonia Santa Teresita, a 10 kilómetros de pronunciamiento, llega la Escuela Número 40, Tarte de Argentina. Comenzó a funcionar en el año 1932. Atende a niños en el nivel inicial, el primer ciclo, el segundo ciclo. Bienvenido a la Escuela Número 40, Tarte de Argentina. Con orgullo, portando la pancarta, la Escuela Número 10 de San Justo. El 3 de mayo de 1905, la Escuela Número 10 de San Justo, y hoy inicia el ciclo lectivo superácter de Escuela Rural. Recibió el nombre de Dolores Costa de Orquiza, el homenaje a quien no solamente había participado en la Fundación de la Villa, sino también a través de cuya gestión la Escuela Ruralo Colonia fue una realidad. Hoy cuenta con 112 años y una matrícula de 200 alumnos. Llegado en el año 2000, llega la Escuela Secundaria Número 21, Tierra, desde el General Ficha, quien en un principio contaba con séptimo grado de la SGB III, dependiendo de la Escuela Secundaria Número 7, B.A. 0. En el año 2001, el SGB III comenzó a funcionar como una unidad académica independiente. Cuenta con una matrícula de 109 alumnos, funcionando en el turno mañana, compartiendo el edificio escolar con la Escuela Primaria Número 10, Dolores Costa de Orquiza, Escuela Secundaria Número 21, Tierra del General de Orquiza. Muchas gracias, el pueblo uruguayense, orgulloso y agradecido de recibir a la Escuela Número 54, Alfie de Orvizni. Ubicada en Colonia Caseros, a etasos metros del Museo Nacional Palacio San José, sus puertas fueron abiertas por primera vez el día 7 de marzo de 1941. Actualmente cuenta con una matrícula de 10 alumnos y un docente de personal único. Bienvenidos. En quien llega ahora a la Escuela Número 11, 18 de octubre, la escuela que fue fundada el 31 de mayo del año 1913 por gestiones de las familias de los inmigrantes Bouchatá y Saniu. Hoy funciona como una escuela en línea, teniendo una matrícula de 77 niños. Los alumnos tienen acceso a familiares, a talleres, a talleres de restauración de muebles, tallado de maderas, juegos, acompañamiento al estudio, al inglés, a la ciencia y al medio ambiente. Escuela Número 11, 18 de octubre. Bienvenida. Escuela Número 12, Rafael Obligado. La escuela de personal único Número 12 de Rincón Santa María, Departamento Uruguay, fue creada en el año 1906. Funciona desde hace más de 100 años, enseñando a los niños de nuestra patria valores de solidaridad e inclusión. Actualmente construyen niños desde el nivel inicial a sexto grado. La escuela de educación técnica número 7, en esta formación profesional de la localidad de San Justo, también, dicho presente, bienvenidos. La escuela que cuenta en la actualidad con dos teclaturas, maestro mayor de obra y técnico mecánico de su cita. Además, se cuenta con los diferentes trayectos formativos de formación profesional, brindando diferentes opciones a la comunidad de San Justo y zonas engañas. Es la escuela de educación técnica número 7, en hecho de formación profesional, en la localidad de San Justo. Bienvenidos, estudiantes del Instituto Agrotécnico San José Obrero, de 95. Su creación se debe al espíritu apostólico de la Iglesia Católica, que mira al hombre y siempre busca brindarle oportunidades de progreso humano y cristiano. En Villa Manculto, 1 de mayo de 1983, se dio la necesidad de abrir nuevos horizontes a las jóvenes generaciones, creando un instituto de nivel medio. El instituto inicia sus actividades el 12 de marzo de 1984, teniendo la modalidad agrotécnica de jornada completa con 125 alumnos, 40 docentes y nuestros egresados obtienen el título de técnico de producción agropecuario. ¡Fuerte el aplauso! Y así se va el Instituto Agrotécnico San José Obrero, de 95. Estamos de bienvenida ahora a Chantalita, aquí con él, en la escuela privada número 77, San Martín. Chantalita, una idea de discendencias de hermanos del Gólia, es de sus orígenes. Sorte la idea de crear una escuela con la preocupación de su fundador, el padre Enrique Becher, en que los niños debían ser escolarizados. Bienvenidos a todos, en la escuela privada número 77 de San Martín, ¡Santanita! Y que nadie se vaya sin recibir un pedacito de torta en el centro de la plaza. Aquí llega, y lo recibimos con un fuerte aplauso, al colecto privado número 96, San José, ubicado en Santanita. Fue fundado en el año 1984, a partir de la iniciativa, de las hermanas Sierva del Espíritu Santo, y un grupo de santa delentes, que debieron admirar a corta edad. Tienen la exteriosa necesidad de brindar en la localidad de estudios de nivel secundario. A partir de 1989, a partir de la conviviración de las hermanas, pasa a depender de los viajados de Gualde y Huaychú, colecto privado número 96, San José. Bienvenido a la gente de Villa Mantero, en la escuela secundaria número 3. Bienvenidos, chicos. Gracias por estar en este aniversario. Número 3 de José María Sobral. Bienvenidos. La gente de Villa Mantero, que también se presenta hoy en este aniversario de la ciudad de Concepción del Uruguay. Bienvenido. El ESA, también número 3, José María Sobral, también está aquí con nosotros, también es de Villa Mantero, y le damos la bienvenida. Todos los que nos dicen presente en este día, bienvenidos a nuestra ciudad y gracias. Gracias por querer compartir este libertario para nosotros, un día muy importante para la ciudad de Concepción del Uruguay. La escuela número 8, Juan Pringles, de Villa Mantero, haciéndose presente en esta jornada histórica, celebrando 234 años. Quienes también están llegando de Villa Mantero, y allí los vemos, son todos los que quisieron estar en este día, no quedar afuera de la celebración de la ciudad. La escuela número 87, San Luis de Villa Mantero, con las banderitas arriba, los chicos. ¡Eso es, ahí está! ¡Bienvenido, banderitas arriba! ¡Agradecemos! ¡Agradecemos a los intendentes, docentes y directivos, de la ciudad y de la ciudad del interior del departamento Uruguay, que hicieron posible que cada uno de ellos pueda estar desfilando hoy en esta jornada de libertario.